La imagen de mi madre Mi gran amor Un cariño Un cariño incomparable Siempre nos unió Es mi mujer sagrada Verónica El milagro en tu mirada No se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte no se para Todo se tiene Jamás Jamás Mi amor Seguirá альный Y seguro Te assets Carchi De la muerte no se para Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento No te llevo tan adentro Que ni la muerte no sepa No te llevo tan mal 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 Pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será, será como tú quieras Pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento ¡Gracias! ¡Gracias!